Después de tiempo en Boca, un momento que vos hablás mucho de satisfacciones Seguro Que te hayas sentido pleno Lo que hago yo es pleno ¿Vos te sentís pleno todos los días? Yo sí Por lo mínimo el intento ¿Es bueno? Seguro Muy bueno ¿Por qué? Hago lo que me gusta, estoy en lugar de privilegio, juego cosas de privilegio Está mucho venido a verlo ¿Eso quiere decir que disfrutas mucho tu trabajo? No tengas dudas Yo disfruto y sé las prisiones, pero esto lo hago porque me gusta Nadie me obliga Después, pues, es como todo, ¿no? No pierdo, si ganas te gusta, si tarde no te gusta No, en esto lo tengo bien En otro avión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!